La pareja conformada por los actores Fernanda Castillo y Erick Heiser nos sorprendieron al anunciar el pasado mes de agosto que se convertirían en padres. Meses después, mediante un emotivo video, dieron a conocer que serían padres de un niño. Y el pasado 19 de diciembre fueron los más felices de anunciar el nacimiento de su primogénito, Lian Heiser Castillo. Pero fue hasta el día de hoy que ambos decidieron compartir el hermoso rostro de su bebé. Por su parte, Fernanda compartió una foto junto a su bebé, acompañada de un emotivo mensaje donde describía lo que significó el 2020 para ella. Mientras que su prometido Erick compartió una tierna fotografía donde miraba fijamente a su hijo, la cual acompañó con la descripción tú y yo.